Liturgia de las Horas Miércoles de la semana 28 del Tiempo Común, Salterio 4 Oficio de Lectura 14 de Octubre Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Himno Pues busco, debo encontrar, pues llamo, debenme abrir, pues pido, me deben dar, pues amo, debenme amar. Aquel que me hizo vivir, calla, un día me hablará, pasa, no lejos irá, me pone a prueba, me pone a prueba, soy fiel, pasa, no lejos irá, pues tiene alas, mi alma, y va volando detrás de él. Es poderoso, mas no podrá mi amor esquivar. Invisible se volvió, mas ojo del lince yo tengo, y le habré de mirar. Alma, sigue hasta el final, en pos del bien, de los bienes, y consuélate en tu final, en tu mal pensamiento, con fe total. ¿Le buscas? Es que lo tienes. Amén. Salmo odia. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Salmo 102, 1. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia, y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos, y como un águila, se renueva tu juventud. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Salmo 102, 2 El Señor es compasivo y misericordioso, lento en la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba. La hierba florecen como flor del campo, que el viento la rosa y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bendecida al Señor todas sus obras. Salmo 102.3 Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor ángeles todos, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Prontos a la voz de su palabra. Bendecida al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecida al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendecida al Padre y al Espíritu Santo, bendecida al Señor todas sus obras. Bendecida al Padre y al Espíritu Santo, 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 No digas, él me ha extraviado porque no necesita de hombres iniquos. El Señor odia toda abominación y también está odiosa para los que temen, lo temen a él. El Señor creó al hombre al principio y lo entregó en poder de su albedrío. Si quieres, guardarás sus mandatos porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están nuestros puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Te darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre ni deja impunes a los mentirosos. Responsorio. Nadie cuando es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. El Señor creó al hombre al principio y lo entregó en poder de su albedrío, porque Dios no tienta a nadie. De la carta de San Agustín Obispo. Aproba. Quien dice, por ejemplo, como mostraste tu santidad a las naciones, muéstranos así tu gloria y que tus profetas sean hallados fieles. ¿Qué otra cosa dice, si no santificado sea tu nombre? ¿Quién dice, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve? ¿Qué otra cosa dice, si no venga tu reino? ¿Quién dice, asegura mis pasos con tus promesas, que ninguna maldad me domine? ¿Qué otra cosa dice, si no, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Quién dice, no me des pobreza ni riqueza? ¿Qué otra cosa dice, si no, danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Quién dice, Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes? Oh, bien, Señor, si soy culpable, si hay crimen en mis manos, si he causado daño a mi amigo. ¿Qué otra cosa dice, si no perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Quién dice, líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores? ¿Qué otra cosa dice, si no, líbranos del mal? Y si vas discurriendo por todas las plegarias de la Santa Escritura, Creo que nada hallarás que no se encuentre imán y contenga en esta oración dominical. Por eso, hay libertad de decir estas cosas en la oración con unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas. Esto es, sin duda, sin duda alguna, lo que debemos pedir en la oración, tanto para nosotros como para los nuestros, como también para los extraños e incluso para nuestros mismos enemigos. Y aunque roguemos por unos y por otros de modo distinto, según las diversas necesidades, los diversos grados de familiaridad, procuramos, sin embargo, que en nuestro corazón nazca y crezca el amor hacia todos. Aquí tienes explicado a mi juicio, no sólo las cualidades que debe tener la oración, sino también lo que debes pedir en ella, todo lo cual no soy yo quien lo ha enseñado, sino aquel que se dignó ser maestro de todos. Hemos de buscar la vida dichosa y hermosa y hemos de pedir a Dios que nos la conceda. ¿En qué consiste esta felicidad? Son muchos los que lo han discutido y sus sentencias son muy numerosas, pero nosotros, ¿qué necesidad tenemos de acudir a tantos autores y a tan numerosas opiniones? En las divinas escrituras se nos dice de modo breve y veraz, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, para que podamos formar parte de este pueblo, llegar a contemplar a Dios y vivir con Él eternamente. Tenemos aquella exhortación cuyo objetivo no debe ser otro que promover la caridad que proviene de un corazón sincero, de una conciencia recta y de una fe sin límites ni fingimientos. Al citar estas tres propiedades se habla de la conciencia recta aludiendo a la esperanza. Por tanto, la fe, la esperanza y la caridad conducen hasta Dios al que ora, es decir, a quien cree, espera y desea al tiempo que descubre en la oración dominical lo que debe pedir al Señor. Responsorio Responsorio Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti, porque Tú, Dios mío, no desprecias las peticiones de los desamparados. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, porque Tú, Dios mío, no desprecias las peticiones de los desamparados. Oremos Te pedimos, Señor, que Tu gracia continuamente preceda y acompañe de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.